Hay muchas medidas que favorecen la creación de empresas, pero esas medidas también se vuelven en contra de que esas empresas crezcan. Por ejemplo, en materia fiscal, por supuesto, a partir de cierto volumen de facturación, se paga un 5% más del impuesto a sociedades. O la declaración trimestral del IVA se convierte en declaración mensual, con lo cual el efecto que tiene también sobre el capital circulante. Medidas de tipo, no solamente el impacto que supone desde el punto de vista del cash flow, sino también desde el punto de vista burocrático. El tener que hacer más declaraciones con más frecuencia desde el punto de vista laboral. En las empresas que tienen 50 empleados ya empiezan a tener comité de empresa y con empleados liberados. Es decir, que hay medidas de tipo, no solamente la gestión fiscal, sino también laboral y de todo tipo, que suponen un factor que obstaculiza o impide o de alguna manera está en contra del crecimiento de las empresas pequeñas a medianas o medianas a medianas más grandes. Y eso, el círculo lo hemos puesto negro sobre blanco y estamos insistiendo. Ayer mismo tuvimos una reunión con representantes del Parlamento, en la cual les hicimos ver cuáles son esos obstáculos y que convendría eliminarlos. Puesto que hay unos escalones en los cuales se observa que las empresas se quedan por debajo, un gran número de empresas se quedan justo por debajo de ese escalón. Y una empresa que tiene 49 empleados en vez de, se queda y no crece porque no quiere llegar a 50, o crea otra empresa que empieza a desarrollar otra actividad paralela, pero con lo cual se impide la obtención de sinergias del crecimiento de que sería lo lógico y lo normal. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Por parte del círculo es una preocupación que lo hemos dicho en nuestros documentos y seguimos insistiendo con la administración para ver si se consiguen eliminar, o por lo menos ir poco a poco suavizando esos escalones que hagan que facilite el crecimiento progresivo de las empresas.